Miren, ponce hermanos de azules, añadas faltan Me guste, secula, yo pudo a uler tu cuanta Guapos como Xolano, leyendas como Tapia Guapos como Xolano, leyendas como Tapia Aldeza, rena y gota, chulo y la maizu Pa' lique con el llaman, primo, no' tiñen su Bucale a tiñen, primo, no' tiñen su Uche te que estén a batir a buzor El más pegao en tu villera Puse a bailar a Muguruza cantando Rochapea Soy de un barrio de bajera, chiqui, ¿qué te esperas? Desde que me he pegao me hacen descuento en el kebab Kiliqui fresco, chiqui, puta semerix semena Temporas un chiste en tu tena Si saco pasta con esto, mucho no va a durar Quería bailar contigo, pero bailo fatal Te envido ahora en ella, chiqui, te pido un beatnik Con la C15 de brif, ting, ting, ting Viene gara así con los hippies y con los no tan hippies Por pasta me hacen caso, sí Es mi fas pared por kirigua por retal de pello reparado De liada en el zulo soy Ortega Dicha cigara por las arna y por las armas Pero me el que ya está una saguarma Flaco, funky, etna y zure mitosexuada Lo juro si chapa no enseñaban directos al cabas Chil Mafia, marida y no hay zure en escada Tantas torres frotando la mano de Guster a mi pana Es neocanecer que hacer, me streamer adelantada Mendo y llorritics de duras arcez Que le follen a maya Pogos en nebula con punkis Está todo liao en el garasi Me miran con cara de pasqui Estoy tan pegao que me llaman y chasía La brilla besan ometika Lez tumbó como el pamplonika Saindu maite duz un hori Ruperordorika Lortu, es que me gustiak apurtu Eroskin txikitan apurtu Kabasean unko aburtu Es faltan pelotas Famosos como mikrobotas Quiere que le parta la trota Dura os como intxat el xota Nire atxean utzi ditut pare bas por putz Auzo anjayo eta auzo anutu Esa y tu tiño y ziku si lo conocerás Siete balas en el zulo, eso si era trap Ni de concerto a nostri azura ni en da falta Me dute secula, yo cua uler tu cuanta Guapos como se ola, no leyendas como Tampia Guapos como se ola, no leyendas como Tampia Pichu no te haré libre pero siéntete libre De pintarte un amarre Estamos en los hampes Huyendo de tus barras de mierdas A risar de tus manis de mierda De comernos tu mierda Hangarigubilduzuzortu Dure que habian hueco Habian milicias Pero no hacemos listas No se cancela se lincha Tal de armatua tore No se equipa pelota con los hinchas O pisera en la minchica Se toatea mirekiri Atea kichira Habian mostrarte si tus hinchas Pero lindas si tus putas minchas Hermanos no se riu Porque estamos altos De tanto puto calvo pesado Tú me solo entiendes claro No es un puto chiste del pesado De carrero blanco Volando, volando, volando No habia euskera Pero escribo mi nombre con k Nick Es tutu leche en bañade Y tu idan remdera Que el pana me tiene preocupado Parezco a su ama Soy tu Aita Sabino Arana No soy marcos puta Soy pachipolita Yo te pago el taxi Pero invítame un bachatán Que me has tirado el caching Fumando CBD Que no son porroces No casi me recetan Ahora sepan Que nuestro gafeto Casi somos yo Y mi yo Y mis ganas de puesta Cada jardo Llevo un kilo de mierda Pero no lo arrastro Pinta pa' tan guapa Porque me los canto Pantalón de capa Y hay un pobre rastro Chichi, bichi, rache, chachi Quiere conmigo Lo digo papi Quiere contigo Dame un tiri Que aburrido Date un piri Quiere con tu amigo Vamos al baño Dame duro Dame el baño No te veía de hace un año Te has quedado sin foros Yo lo apaño Subar David Ambos me ciben las letras Si me quieres dame un besito Que yo te enseño las tetas Yo soy el Luli Pasame el peta Muevo el culo y goral Muevo el culo y goral Muevo el culo Y goral Tire concierto Gracias por ver el video.